Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en él. Para vos, mi amor, nuevamente, cantando en el corazón, ¡Nalluya, los chicos brillantes! Te perdono, aunque te fuiste, es que ya no quiero llorar, tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en él. Márchate ahora, mi corazón, márchate ahora, esto será difícil, ya no vuelvas más aquí. Te perdono, aunque te fuiste, es que ya no quiero llorar. Tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en él. Márchate ahora, mi corazón, márchate ahora, esto será difícil, ya no vuelvas más aquí. Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en él. Márchate ahora, mi corazón, márchate ahora, esto será difícil, ya no vuelvas más aquí. Y seguimos, con más inspiración, cantándole al corazón, con estudios. ¿Y las amén más en él? ¡Gracias!